Los papás, pero yo tengo un recuerdo de cuando era como ustedes, cuando era chico pasé el peor momento de mi vida con una maestra que después se convirtió en uno de los mejores momentos de mi vida Era el día de la madre y había que hacer unos trabajitos ¿Cuántos hacen trabajitos en la escuela? Todos, ¿no? Hacen cositas, pintan, había que hacer un regalito Y en esa época a la maestra se le ocurrió hacer algo difícil, había que hacer un telar y había que tejer algo para... medio, medio difícil Y yo estaba en mi casa haciendo un regalito para la mamá y no me salía, me trababan los hilos y me puse a llorar Y mi mamá pasó por ahí y me vio, yo no quería que me viera, pero me vio, y era para ella Y me dice, ¿qué te pasa? Y bueno, como no me salía, ya me destrabó los hilos, me ayudó un poquito Y después me salió perfecto Cuando llega el día en que traje el trabajo a la escuela, la señorita estaba viendo el trabajo Y dice, Pedro, qué lindo trabajo, ¿lo hiciste solo? Y yo no sabía qué decirle, agarro en el oído me decía, no le digo nada, no le digo nada Y el otro oído me decían, decí la verdad, ¿quién te ayudó? Ay, no podía haber dicho esa pregunta a la maestra Y justo en ese momento, todos los chicos como ustedes ahora que son muy educados Se hicieron silencio, yo quería que todo grita y que no escuchen Y tuve que decidir Y ante todos los chicos que escuchaban, cuando ella hizo nefasta, esa nefasta pregunta ¿Quién te ayudó? Yo dije, mi mamá Y otros chicos se pusieron a reír porque era regalo a la madre Pero ¿saben qué hizo la señorita? Este parecía el peor momento de mi vida Los chicos se reían, pasaron por la vuelta, me puse colgado Pero la señorita dijo, chicos, no se rían Aunque él no tendría que haber sido ayudado por su mamá Pero tuvo la valentía de decir la verdad Y con la verdad vamos a llegar muy lejos Así que encima, me hizo quedar bien y me hizo aplaudir por todos los chicos Y eso no me lo voy a olvidar nunca De una maestra que supo resolver una situación Y aún a través de esa instancia y de ese error o de ese problema Enfatizar algunos valores Y no era una escuela evangélica Ustedes están en la escuela evangélica Y más allá de estas maestras De Sarmiento, del cual vamos a escuchar hoy En la escuela evangélica también Orgamos al maestro de los maestros A Jesús ¿Qué dijo Jesús? Ustedes alguna vez habrán escuchado a alguno de los que Jesús dijo Dejen que todos los chicos vengan a mí Y nos dijo que nosotros los grandes, los grandulutes Tenemos que ser también como los chicos, como ustedes Sin los maestros, sin la enseñanza, sin las escuelas No hubiéramos tenido televisores, ni coches, ni médicos, ni nada Aburridos, todo feo Sin el maestro de los maestros, sin Jesús Nuestras vidas, nuestras familias también serían muy tristes Y muy diferentes Gracias a Jesús Tenemos la posibilidad de tener familias, matrimonios, hogares felices Porque Él es el que nos trae la felicidad y la paz y la vida eterna Yo los voy a invitar ahora a que honrando a las maestras, a los maestros Todos hagamos una oración a Dios Y esperamos que Dios los bendiga y los recompense Por todos esos abrazos que les damos Por todas las cosas lindas que les enseñan Porque gracias a los maestros y a ustedes Vamos a tener un mejor país Y el mundo va a ser mejor Por todo lo que ellos nos enseñan Y vamos a dar gracias también por el maestro de los maestros Por Jesús De quien también aprendemos en esta escuela ¿Cómo hacemos, Padre? Vamos a ver, ¿tení van a poner los maestros así los chicos? Así que en silencio Yo voy a hablar Y vamos a hablar con Dios Padre, te damos gracias en esta mañana En este día Por cada maestro, por cada maestra Los queremos tanto Y hoy queremos honrarlos Honrarlos y decirles cuándo los queremos Gracias porque podemos ser mejores personas Tener un mejor país Gracias a los que nos enseñan Te pedimos, Señor, que tu bendición esté con cada uno de ellos Que tu bendición esté con toda la escuela Con todas las escuelas del país Con todas las escuelas y los maestros En nuestro querido país Para que a través de ellos Cada día tengamos un país mejor Te lo pedimos En el nombre de Cristo, Jesús Amén Y ustedes van a tener distintos maestros Pero les leo un solo versículo Dice que Jesucristo Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Que siempre Tenamos a Jesús en nuestro corazón Muchas gracias Que Dios nos obliga Aplausos Aplausos Aplausos